¿Qué tal? Es un gusto saludarlo con la información del mundo de la ciencia y la tecnología. La red social Facebook presentó en su sitio una aplicación móvil que permite acceder gratuitamente a algunos servicios básicos de Internet. En el marco de un proyecto que comienza en Zambia para abrir el camino al ciberespacio en regiones apartadas o poco desarrolladas, el empresario reveló que solo 15% de los habitantes de Zambia tienen en la actualidad acceso a Internet. La aplicación Internet.org estará disponible en una primera etapa únicamente en ese país en asociación con el operador de telecomunicaciones Airtel, pero Facebook dijo querer continuar mejorando su utilización y extenderla a otros países del mundo en otro mensaje en su sitio oficial. Y un profesor de la Universidad de Harvard tiene la teoría de que Apple vuelve lentos los iPhones de los usuarios cada que anuncia un nuevo modelo de su teléfono a lo que ha llamado el síndrome del iPhone lento. El académico tenía la percepción de que su iPhone se volvía lento cada que Apple anunciaba el lanzamiento de un nuevo teléfono, por lo que decidió buscar en Google las palabras iPhone lento y se dio cuenta que cientos o millones de usuarios tenían la misma percepción. Y 45 años después de que el astronauta Neil Armstrong pisó la Luna, los científicos de la NASA apuntan ahora al próximo gran salto para la humanidad y es probable que sea en Marte el enigmático planeta rojo del espacio profundo. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, nace por sus siglas en inglés, afirmó que la próxima década de exploración será un momento emocionante de rápido desarrollo tecnológico y de pruebas. En tanto llega a México la Galaxy Tab S. La textura es lo primero que llama la atención de esta nueva tableta de Samsung, ya que reproduce la parte trasera porosa que ya conocemos en el Galaxy S5, además de su color champán que rodea a la pantalla de 10.5 pulgadas con tecnología AMOLED, la primera dentro de la familia de tablets de Samsung que proyecta los colores de forma vibrante y muestra los negros profundos gracias a que puede apagar algunos pixeles para mejorar el contraste y ahorrar energía. Autoridades informaron que en Gran Bretaña se comenzó a experimentar con autos que no necesitan conductor para circular por las calles, esto al funcionar a base de sensores y con ayuda de cámaras. Este programa se llevará a cabo con dos tipos de autos, el primero llevará a un conductor que intervendrá en caso de ser necesario, como en una emergencia y otro auto que funcionará de manera totalmente autónoma. Yer Perry, ministra de Transportes, afirmó que este auto sin conductor podría transformar la vialidad británica, mejorar la seguridad de los usuarios, los conductores y los platones en este caso, y el flujo de tráfico y reducir de manera drástica las emisiones de carbono. Este proyecto vial de autos sin conductor tardará tres años en hacer diferentes pruebas antes de hacer llegar una aprobación final. Eso es todo por hoy, nos escuchamos con más información en la siguiente emisión y recuerde que esta cápsula la puede encontrar en el sitio web www.sona3.mx